El día de ayer le presentábamos la carrera brutal que se llevó a cabo en Parque Fundidora y Río Santa Catarina. Vea los obstáculos en los que tuvieron que enfrentarse. ¡Yo soy guerrero! ¡Yo soy guerrero! ¡Yo soy brutal! ¡Yo soy brutal! Una carrera llena de obstáculos a vencer a lo largo de 20 kilómetros en el lecho del Río Santa Catarina. Es el evento internacional que inició este sábado en Nuevo León. Se trata de la carrera brutal que reunió a 6.000 competidores de todas partes del mundo, bajo el objetivo de vencer en equipo todo tipo de situación. El premio es la satisfacción personal. Son 20 kilómetros, son 15 obstáculos, 3 misiones secretas, y es de Fundidora hasta Gonzalitos de Gonzalitos de regreso, y ya se cumplen los kilómetros. Se van a ir encontrando diferentes obstáculos en el camino, y ahorita está padrísimo porque nos tocó el rezago de alguna forma del agua que dejó Ingrid. Entonces, si vemos, van a tener también esta hidratación que necesitan los participantes. Son deportistas extremos y también hay quienes son novatos en esta experiencia. Desde el momento que comienzan a trotar entre las piedras del río e ingresan al agua para avanzar, inicia su primer reto. Pero a mitad de la meta comienzan los retos y misiones a cumplir. Bueno, este tipo de carreras ahorita está ocasionando, es como el boom en el mundo, ¿no? Hay diferentes, digo, organizadores. La carrera brutal llega a Monterrey, al río Santa Catarina. La gente, obviamente, es gente que hace deporte y se va a encontrar una carrera extrema. Diferentes obstáculos, desde saltar una barda de madera hasta sumergirse en una alberca de hielo. Con este tipo de eventos, Nuevo León busca posicionarse como un atractivo para carreras extremas internacionales porque el Estado es visitado en gran medida por deportistas de todo el mundo. Con imágenes de Javier González, Sara López, Noticieros Televisa.